Un saludo a las personas que representan hoy aquí, al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Chufa Valencia y agradecer a los compañeros de Compromís esta proposición no de ley. La chufa es uno de los cultivos tradicionales de la comarca de la Horta Norte, de la comunidad valenciana de la que provengo. Y viene desarrollándose el cultivo de la chufa desde el siglo XVI, en estas condiciones únicas, como ya se ha explicado, climatológicas y agronómicamente hablando, muy especiales y únicas en esta zona mediterránea. La importación masiva de este producto, al margen de la normativa fitosanitaria vigente, está poniendo en riesgo la pervivencia de la chufa como producto local, como cultivo tradicional que forma parte de un modo de vida y sustenta el patrimonio histórico y cultural de la comarca de la Horta, cuyo espacio se debería proteger por múltiples razones, como dinamizador de la economía local y fuente de trabajo a jóvenes agricultores, como patrimonio cultural, histórico, gastronómico de la comarca. A falta de controles de todo tipo, en la importación, arancelarios y de volúmenes, se ha favorecido la entrada de una nueva enfermedad que está provocando una merma de hasta el 50% de la producción, lo que significa el 50% de renta para los agricultores. Los propios productores están relatando como con objeto de sortear barreras y controles internacionales se está recurriendo a la entrada de producto extracomunitario a través de puertos como, por ejemplo, el de Marsella. Por todo ello, consideramos que la subpartida arancelaria en la que se encuentra la chufa, que es un código residual que cubre indistintamente varios productos, como ya se ha destacado, no existe un código específico en el caso de la chufa. Por tanto, la comisión no está en condiciones de determinar una parte exacta, qué parte exacta de los intercambios comerciales afecta a esta mercancía. Por todo ello, nuestra primera enmienda insta al Gobierno de España a establecer un sistema de control específico sobre los volúmenes de importación de la chufa, como sobre los lugares de procedencia de la misma, a los efectos del mayor seguimiento en tanto del mercado, como por su impacto en la producción, como de los controles fitosanitarios. Por otro lado, el régimen arancelario con los países de África y Caribe y Pacífico establece unas preferencias generalizadas que se extienden al cultivo de la chufa, a pesar de ser una producción concentrada prácticamente en una zona comarcal única en la Unión Europea, por lo que existen razones socioeconómicas que permiten establecer excepciones a este régimen. En función de ello, proponemos una segunda enmienda que insta al Gobierno a que estudie y, en su caso, plantee una excepción particular al sistema de preferencias generalizadas que rige el acuerdo con los países África, Caribe y Pacífico, con el establecimiento de un arancel específico para las importaciones de chufa en atención a criterios sociales y económicos de la producción. Y nuestra tercera enmienda está basada en el reglamento del régimen de ayudas del pago básico que establece la posibilidad de definir pagos únicos vinculados opcionales para el Estado a fin de solucionar efectos perjudiciales derivados de la convergencia interna o territorial, existiendo la posibilidad de establecer un pago vinculado a determinadas producciones específicas por razones socioeconómicas. En este caso, siendo que el cultivo de la chufa es de los cultivos tradicionales que pueden realizar los agricultores de la comarca de la Horta Norte bajo esta denominación de origen, su apoyo tiene repercusiones y, además, estas repercusiones afectan al ámbito social y económico y permiten conservar el paisaje y el sistema agrario tradicional de la Horta Norte. Por todo ello, nuestra tercera enmienda insta al Gobierno a que estudie la definición y la aplicación de un pago vinculado a la producción de chufa que permita la protección de un sistema de producción tradicional ligado a una determinada región de Europa. Termino ya. Es imprescindible que el Gobierno de España eleve a instancias europeas la necesidad de controles en la importación a fin de garantizar que no se pone en riesgo la continuidad de este cultivo autóctono y tradicional de la Comunidad Valenciana y consideramos también que sería necesario que el Gobierno apoyara y se implicara en las campañas de sensibilización y concienciación de las características nutricionales de la chufa y de sus diversos productos a través de las campañas que, junto a la difusión del distintivo de calidad a través del Consejo Regulador, se están llevando a cabo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.